¿Casa? ¿Y para quién es una oportunidad? Para mí, lo confieso. ¿Y qué gano yo? Un teléfono. ¿Un teléfono? Pero sí es mío. Sí, pero lo tengo yo. ¿Una comida? ¿Un café? ¿Un helado? ¿Una crepe? Ayúdeme un poco. ¿Le va bien mañana a las dos? Vale. ¿Y cómo nos reconocemos? Me verá, se lo aseguro. ¿Casa? ¿Todo bien? Sí, muy bien, sí. ¿Qué hace después? ¿Después? ¡Madre mía! Ya lo llevo yo. No, tranquila. Esto es inmenso. ¿Y a ti aún debe de parecerte lo más? Ser bajito tiene sus ventajas. ¿Sabes que eres un hombre extraordinario? Haces que el mundo sea más grande. Pará.